A ver, espiral Espiral 3, ¿no? ¿Has visto que coche mas guay tengo? Que feo Ese eres tu Te has visto en el espejo Te vas a comer la amarilla Si, te vas a comer ¡Ahí va! Mira que eres el tonto ¿Que eres tonto? ¿Quieres el C4 tonto? Es que no me va a pesar ¿Que es esto? ¿Que cojones? Deja de tirar mierda Creo que es el C4 mas mágico ¿Que es esto? ¿Que es esto? Dios A que tengas para el centro Creo que me lo había cogido chaval ¿Que haces? ¿Que es esto? ¿Que es esto? ¿Que es esto? Vale, vale Lo controla eh A ver, Fernando Sáenz va con el Volvo ¡Nooo! Con un bordillo tío Barde Oh Te voy a dejar por aquí una amiguita así De estas que dicen que quieres A ver si te las comes tío Tu seguro que te las comes porque te gusta meterte todo el rato cosas a la boca Si Toma Eso si que te has comido un pedazo de misil hijo Quien te has sabido A Brocoli eh Que asco me das Te veo en el circulo de la muerte hijo Si, vuelvo, vuelvo Vuelvo al circulito de la muerte Te veo en el circulito de la muerte ahí te espero Espérame ahí, tienes cojones, guarda Si tienes huevo espérame en el circulito de la muerte El circulo de la muerte Vale, pues te espero en el circulo tío Si, 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 si Vamos en el circulo hijo puta Ah no, espérate el circulo Ah Aquí, aquí, no, pero no salgan, salgan del circulo, vente aquí Ah, quieres una pelea épica Bájate Que haces Bájate del coche Y vamos a pegarnos de hostias Ven Joder que lento va mi Que haces tú Eh, eh, eh Eh, vamos a ponernos en el borde tú Yo primero que caiga Claro Que haces con un puño americano flipao Voy con la esta, gilipollas Venga, a ver quién se cae antes al agua Va, eh Venga, te fijas por el... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Eh! Ah ¿Para qué me pega su normal? Perdón, perdón ¿Qué hay que hacer? Ponerte en el borde Mira, mira, se ve el circulo ahí en el agua chaval y todo No, pero vas al borde, si esto es transparente, ¿no ves? Ponte al borde, gilipollas Tómalo Vale, es que hay un aso Y esto es que... ¡Sunormal! ¿A dónde va? Frate, frate Vale, vale, bueno Aquí, aquí, niño rata Bueno, bueno Aquí estoy tú Mira Eh Nooo ¿Dónde vas? Que me va porra extensible, tómalo Que no es guerra, eh Que no es guerra Toma ¡No! Sí, sí, sí ¡Uah! ¡Ah! ¡Ah! Pero si vas con el puño americano sos guarra Coño, yo soy una puta porra, ¿no te jode? Mira como te come el coche ¡Ah! 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 Y me caigo yo también, me caigo Ay Si es que eres malísimo Ay, eres una guarra, no te va ¡Mala! Me va A ver, ¿por qué sales antes que yo? No me lo explique ¿Pero qué haces? Trompe... ¿Has dejado aceite ahí, eh? Sí, te has dejado gordura ¿Has dejado aceite, eh? Nos vemos luego en el círculo de la gordura Pues mira, me he comido todos los pales que hay aquí ¡Ah! ¡Joder! Espero que se pueda salir de aquí ¡Vale, vale! ¡CIRDO! ¡Ah! ¡Madre de puta! ¡Qué asco das, hijo! Eres un asqueroso ¡Y salgo aquí! ¡Pu! ¡Pu! ¿Pero qué me estás contando? ¡Que me puedas! ¿Qué me estás contando? ¡Container totales! ¡Mira! ¡Voy, eh! ¡Tres veces! ¡Míralo, míralo, míralo! ¿Has fallado, eh? ¿Has vuelto a fallar? ¡Fallaste! ¡No! ¡No, pues creo que no he fallado, eh! ¡Dame, loco! ¡Pero creo que no he fallado! ¡Tres veces has fallado, bludo! ¡Mira, mira, mira! ¡Yo no fallo ni una, pelotudo! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No has petado! ¡Uh! ¡Qué haces! ¡Mi táctica ha funcionado! ¡Papá, táctica! ¡Oh! ¡Salió huevando, chaval! ¡Porque me he dado la vuelta, tú! ¡Sí, sí! ¡He pegado un golpe! ¡Eh! ¡Hay nervios! ¿Qué haces explotándote? ¡Cuidado! ¡Que te cobes el container, no! ¡No! ¡No! ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por esto? ¡Uy! ¡Por esto! ¡Ah! 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 ¡Si! ¡Puedo sin cuatro! Venido! ¡Te voy en el círculo de la muerte, hijo! ¡Ahí me esperas! Bueno, o no, porque me caigo al agua con los tiburones. ¡Que tonto eres! mal, jo puta! Aaaaaah Mira, mira, mira. Voy a hacerlo otra vez, eh. Voy a ello, eh. Sí, sí, aquí lo espera en el círculo de la muerte. ¿Espera? El círculo de la muerte... ¿Es otra pelea mortal? Si Deja de tirar mierda. ¡Que te pasas, idiota! ¿Qué haces? A lo mejor te pasas tú ¡Chao! ¡Chaoito! ¡Chaoito! ¡No cojo el puto! ¡No, no! ¡Me llevo tu coche! ¡Me llevo tu puto coche! ¡Hasta luego! ¡No, pero vale! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Es una radio de vida! ¡No te... ¡Vuelve, si te escojones! ¡Que vuelva! ¡Esperate! ¡¿Qué haces?! ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Qué intentabas tú? Te estaba aparcando el coche, el vehículo ¡Eh! ¡Hala! ¡Hala! ¡No, no! ¡Qué cerda eres, chaval! ¡Hala, hay un círculo ahí, tú! Pero te quiere bajar del coche Yo es Pac, ¿no? Bájate del coche Vale, que me baje A ver, ¿quieres una pelea a puños, de verdad? Pero a puños legales, ¿eh? Te vas con el americano, flipao ¡No! ¡Y aquí no esquiva a mi jugador! ¡Hala, risoteo! ¡Viva, cómo se me lo paga! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Me doy tu coche! ¡Me toma! ¡Oh! ¡Holmos! ¡Me doy! ¡Mira! ¡Ten cuidado con mi coche, que es peligroso, eh! ¡Sí, sí! No sé, ya, es una mierda, vamos ¡Tiene una bomba porque encontró el remoto! ¡Hala, sí! ¡Tú, mira! ¡Mira la bomba porque encontró el remoto! ¡Sí! ¡Cuidado, la bomba! ¡Oh, mierda! ¡Ah! ¡Ahí me copia! ¡Es que... ¡Asqueroso! ¡Borra! ¡Tirado de la cadera! ¡Pero eso! ¡Tú! ¡Hacero, gilipollas! ¡Tonto! ¡Mierda! ¡Paquete!